Mañana nos reunimos en la Plaza San Martín, a partir de las 16 horas vamos a estar concentrando en la plaza. La idea es, obviamente, que esta concentración sea multitudinaria. Nosotros, las mujeres que integramos los sindicatos, que integramos las diferentes corrientes sociales, la sociedad, digo yo, más que nada en su conjunto, llevamos la consigna de... Bueno, la deuda es con nosotros, libre, viva y con justicia social y desendeudadas, nos queremos. Esa es la consigna fuerte que llevamos. La idea es que mañana sea una marcha multitudinaria, como ha sabido ser en otras oportunidades, convocando también, y recordando a estos 8 años que las mujeres venimos manifestando lugares dignos, dignos sin violencia, sin violencia física, simbólica, social, institucional. ¿Cambió algo en estos últimos 8 años, digo, desde la primer ni una menos, por lo menos aquí en La Pampa? Bueno, en realidad no hay, lamentablemente, tengo que decirlo, no hay cambios. Siempre se plantea el tema de violencia, pero creo que como provincia nos falta muchísimo todavía. Nosotros, desde la multisectorial de mujeres, hemos ya hace 2 años presentado un proyecto donde precisamente pedimos que se trate de esta emergencia de violencia contra las mujeres. No hemos tenido todavía una respuesta en base a este proyecto. Igualmente, siempre lo presentamos, de hecho lo vamos a volver a hacer, porque creemos que es una deuda que tiene el gobierno provincial con las mujeres que se pueda tratar este proyecto. ¿Pero crees que tal vez es falta de recursos o que declararla sería reconocer que existe? Bueno, es evidente que en la provincia no hay recursos. No por nada están las compañeras reclamando en el municipio que no tienen lugar para atender. Evidentemente tiene que ver con una cuestión de recursos. Pero bueno, también hay que dejar ver que del otro lado se le está negando y se le está vulnerando a las mujeres que van a pedir o que van a solicitar la ayuda o el acompañamiento a diferentes situaciones de violencia que puedan vivir.